...preparados están aquí... ...ajustando los últimos detalles... ...cuenta todo, imaginación, estabilidad y todo, todo... ...porque contra más estabilidad mejor para cuando te tires... ...y dando las últimas pinceladas para la gran carrera de autosloque... ...ellos van a empujar si nos chocamos... ...en diferentes formas los vehículos estaban preparados para el gran momento... ...son dos bicis, soldadas, con un volante... ...y esta es una prueba que vamos a hacer para el futuro Oscar... ...está a punto de comenzar, aquí la felicidad no es lo importante... ...eso es diversión, a ver, luego lo que Dios quiera, lo que salga... ...que ganamos mejor, no lo gastamos en unos chuches... ...que no, pues nada... ...además de ser un evento previo a las fiestas... ...es una actividad que se desarrolla en torno a la Semana Europea de la Movilidad... ...pretendemos dentro de esta Semana Europea de la Movilidad... ...fomentar una serie de valores, ¿no? ...una serie de valores que pasan por hacer un ambiente cada vez más limpio... ...buscar esa sostenibilidad... ...y buscar que nuestros ciudadanos se acostumbren... ...se acostumbren a, bueno, a trasladarse caminando o en bicicleta... ...queremos fomentar el uso de la bicicleta... ...esperamos que todos los torrijeños, que seguimos animando a todo el mundo... ...a que no coja el coche durante este día... ...y sobre todo, pues bueno, la promoción de la bici... ...y de ir andando en Torrijos... ...la bajada de la calle Buenavicha de Torrijos... ...es el circuito especial para este evento... ...y ahora de más emoción a un público entregado... ...donde lo más importante aquí es la imaginación. ...y ahora de menos... Gracias.